Una pregunta para usted, amigo televidente, y para Katia también. ¿Hace cuánto tiempo no le ponías gasolina a tu carro? Menos de dos dólares. No, la verdad que no recuerdo, pero recientemente lo hice. Esta semana me tocó, pues ya, a 1.99, pude echar gasolina, celebré, celebré. Qué bueno, porque en estos momentos, pues, la verdad que el dinero aprieta. Es un alivio, es un alivio económico, por supuesto que sí. Al menos aquí en la zona paracentral del país, ¿verdad? 1.99. Y ustedes, amigos televidentes, ¿hace cuánto no compraban el galón a ese precio? Esto, como lo estábamos diciendo, genera agrado, genera cierto grado de alegría en la población salvadoreña. Pero, ¿saben qué? Esta baja en el precio de los combustibles va a tener alguna consecuencia futuro. Es precisamente lo que vamos a investigar a continuación. Vamos a ver. En las últimas semanas, el precio de los combustibles en nuestro país ha reducido considerablemente, a tal grado que se podría decir que son los precios más bajos en las últimas décadas, ya que, recapitulando años anteriores, se podría decir que el precio más alto se registró en abril de 2012, cuando el precio por galón llegó a rondar los 4 dólares con 88 centavos. Pero, en la actualidad, según la tabla, el precio por galón de gasolina especial disminuyó 59 centavos de dólar en todo el territorio nacional. En cuanto a la gasolina regular, bajó 55 centavos de dólar en la zona central y en la occidental. En cuanto a la oriental, 56 centavos de dólar. Por su parte, el diésel redujo 27 centavos de dólar en la zona central y occidental, mientras que en la oriental, 28 centavos de dólar. Disminución que, según el empresario Sergio Recinos, se le atribuye a la pandemia de coronavirus que atraviesan varios países. Siempre que la economía de China, digamos, se enferma, siempre produce una baja en los precios, porque afecta la demanda de combustible, ¿verdad? Ok. Lo que no se esperaba es que se iba a replicar el fenómeno en Europa y luego en los Estados Unidos, ¿verdad? Y lo que no se esperaba, también vamos a estar así de encerrados. Es simple, o sea, hay tanta gente encerrada que no hay demanda de combustible a nivel mundial. Pero el petróleo tuvo su primer bajón histórico a raíz de la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita. Ambas potencias amenazaron con extender su producción. A mayor oferta, y si no hay demanda, los precios tienden a disminuir, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado ahorita? Allí se empezaron a ver los primeros bajones históricos, como hablábamos. Después viene el otro. ¿Por qué viene el otro tan grande? Se preguntarán, ¿verdad? Porque el mercado no se ha podido autorregular por una simple razón. Hay demasiado, sigue habiendo demasiado petróleo en el mercado. Y aunque la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, ya había realizado un primer acuerdo, el pasado domingo se vio en la obligación de realizar un segundo acuerdo histórico para estabilizar los precios en el mercado ante el desplome que sufre a causa del coronavirus. El primero no dio abasto. Y lo interesante de esto es que fue un recorte histórico, o sea, nunca se había recortado tanto. Pero ya viene el segundo y a ver si con eso tal vez se logra estabilizar un poco el petróleo. Pero la verdad es que es tan simple como que mientras estemos encerrados todos en el mundo, no va a haber demanda de petróleo. Y mientras no haya demanda de petróleo, los precios no van a subir. Según Sergio Recinos, los precios de la gasolina en nuestro país podrían seguir disminuyendo. Y en este sentido, el más afectado sería el gobierno. Por el lado de nosotros, de los distribuidores, es también buena noticia. Nosotros nos beneficiamos con precios bajos. Al contrario de lo que alguien pudiera decir, que a nosotros nos convienen los precios altos, es mentira. Nosotros siempre ganamos lo mismo por el galón de combustible, ¿verdad? Pero el precio bajo lo que nos hace es que nos incrementa los volúmenes de venta, ¿verdad? Aquí el que sufre es el gobierno, porque el gobierno capta menos impuestos. Entonces, eso puede repercutir en la economía. Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.